Te pido por favor, volvamos a empezar Borremos el ayer y vamos para amar Yo necesito de tu amor y sé que tú también Necesitas un poco de mí Por nuestro orgullo tú y yo quisimos dar Lo bello del amor, todo era vanidad Yo necesito de tu amor y sé que tú también Necesitas un poco de mí Porque sé que es inútil pretender olvidar Yo te pido a ti, volvamos a empezar Ya verás que las cosas cambiarán Y nuestro amor renacerá Porque sé que es inútil pretender olvidar Yo te pido a ti, volvamos a empezar Ya verás que las cosas cambiarán Y nuestro amor renacerá Te pido por favor, volvamos a empezar Corremos el ayer y vamos para amar Yo necesito de tu amor y sé que tú también Necesitas un poco de mí Porque sé que es inútil pretender olvidar Yo te pido a ti, volvamos a empezar Yo te pido a ti, volvamos a empezar Ya verás que las cosas cambiarán Y nuestro amor renacerá Porque sé que es inútil pretender olvidar Yo te pido a ti, volvamos a empezar Ya verás que las cosas cambiarán Ya verás que las cosas cambiarán Ya verás que las cosas cambiarán Y nuestro amor renacerá Porque sé que es inútil pretender olvidar Yo te pido a ti, volvamos a empezar Ya verás que las cosas cambiarán